Hola, Caro Martínez, desde el Paseo de las Artes, Carito, adelante, en pleno Barrio Güemes. Pero, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas noches, mis amores. Qué buenísima la tarde que estamos teniendo en la ciudad de Córdoba. La verdad, que no sé cuál es la temperatura, pero está muy agradable en el Paseo de las Artes. 17 grados, Carito. Hoy en un rinconcito distinto. 17, divino. Hermoso. Está de más esta campera, está de más esta campera, pero... Pedazo de día. Lo que pasa es que la campera hace juego con la escarapela. En mi vida estamos en momentos patrio, claro que sí, en la previa de nuestro 9 de julio. Sí, Florcita, buenas tardes. ¿Cómo le va? Te pregunto, me pregunto y le pregunto a Sergio y a la gente. ¿Se dan cuenta que cada vez vienen escarapelas con más diseño? Que la escarapela hace mucho dejó de ser una cintita nomás. Mirá la de Caro. Mirá la de Caro. Vienen unas de porcelana fría espectaculares, de cerámica, de telas bordadas, impresionantes. Hermosa, che, hermosa. Bueno, ahí estamos, ¿eh? ¿Qué tenés, Carito? Hermosa está, sí, hermosa está la noche por acá. La verdad que el placer de compartir, esperamos con nuestra cámara, poder con Lucas mostrarle la belleza de este... Hola, hola, hola. Hoy nos vinimos al Pasaje Rebol. ¿Cómo le va? Otro rinconcito, porque hay muchísimas ferias dentro del Paseo de las Artes. Y hoy nos vinimos a este lugarcito. Sé que hay mucha gente que le gustan las plantas, así que me vine para este lado, porque la verdad, sé que hay mucha gente que colecciona, ama con todo su ser a los cactus. Y si hay una colección de cactus, señoras y señores, está en el Paseo de las Artes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, princesa? ¿El nombre? Nora. Norita, ¿hace cuánto que estamos acá en el paseo? Veinte años. ¡Veinte años! ¿Veinte años con los cactus? Veinte años con los cactus. Quiero saber el verdadero cuidado del cactus, porque viste que siempre dicen, che, poca agua. Pero los tipos y las tipas son de sol, son de adentro, son de afuera. ¿Hay variantes? Sí, hay cactus para adentro, crasas para adentro, pero en general casi todos van afuera al sol. Y el agua, en esta época, cada 15 días, es un pregundante y en el verano una vez por semana. Perfecto, una vez por semana, se me estaban ahogando los cactus, amor. Y afuera. Y afuera, afuera. Venía errándole. Cariño. Para los fanáticos y para los otros fanáticos, mira, esto es un poema, Flor, mira, mira lo que es esto. A ver, mira lo que es esto. Porque si yo te digo, nada, pero mira, chicos, díganme cómo se cuida una orquídea nunca en mi vida. Una orquídea, qué cuidado. Una orquídea, bien, bien, o sea, porque lleva tiempo, ¿no? Más que tiempo es alguien que te asesore. Ah, el asesoramiento es la historia, chicos. Fundamental. ¿Qué hay que saber? Entonces, hay tres tipos de orquídeas. Orquídeas que necesitan frío, orquídeas que toleran el frío y orquídeas que tienen que ir adentro sí o sí, porque no les gusta el frío. Qué hermosa flor, por Dios. Partiendo de eso, hay todo un mundo por recorrer. Son más de 30.000 especies. Sí, tipo 30.000 especies. A mí se me mueren todas, pero bueno, gracias por eso, ¿eh? Sí. Pero está bueno lo que acaba de decir el caballero recién y tiene que ver, tiene que ver con los cuidados, pero saber cuáles son las de adentro, cuáles son las de afuera. Después vamos a venir a hacer una clase de arquideología. Acá voy a decir, para mí, la no estar del momento. ¿Por qué ideología? Del momento son las suculentas. Está todo el mundo con las suculentas. Las suculentas están a full. Las sucos están a full, ¿no? Sí. Sí, claro. Top uno, viste que es. Me acaban de asentar. Sí. Requieren menos cuidado las de high. Claro, te vamos a pedir para después, porque mientras vos hablas con nosotros, hay mucha gente detrás tuyo que está saludando, que está mandando besos y abrazos. Venga, hace unos guarnitos. Sí, pegate una mirada después, después con tranquilidad, mientras estamos nosotros en el aire. Pero claro, siempre lista. A ver cuánto turismo hay, porque me parece que hay gente de muchas ciudades que empezó a llegar. Alguna tonadita rara. ¿Vos sabés que recién cuando estábamos armando el móvil en el corazón del paseo de las pulgas y empezamos a invitar a los vecinos a que se acerquen para contarles que vamos a estar regalando lomitos y asado? Y todo el mundo dijo, apa, lomitos y asado, ya voy, ¿para qué lado? Sí. Bueno, empezamos a escuchar algunos tonitos por allí de algunos otros lugarcitos de la provincia y de la República Argentina, porque sabemos que ya entraron los pibes en vacaciones el día viernes, así que muchos ya aprovecharon y ya están circulando por la ciudad de Córdoba, disfrutando de la ciudad de Córdoba, así que vamos a ver esos tonitos en un ratito, ¿eh? Dale, dale. Otra rastrada diferente. En un ratito seguimos, carito, ¿te parece? Porque nos vamos al sorteo. Dame un minutito. En un ratito, adentrate. Mirá la cantidad de gente que hay, loco, qué locura, qué locura. Carlos Martínez, carito Martínez, un imán para atraer a los turistas. Mirá qué noche maravillosa, qué noche maravillosa.